La victoria hará saltar a la joven tenista del lugar 152 al 24 del ranking de la UTA. La prodigio canadiense Bianca Andreescu, de solo 18 años, se consagró ayer en el torneo de Indian Wells, de categoría Premier, al derrotar a la alemana Angelique Kerba en tres sets en la final. Andreescu, quien ha revolucionado el circuito desde el principio de la temporada, se impuso por parciales de 6-4, 3-6 y 6-4 en dos horas y 18 minutos de partido. Ojalá este momento sea una inspiración para muchos otros atletas porque, como he dicho muchas veces, si crees en algo puedes conseguirlo, dijo la ganadora sobre la pista. La norteamericana había ganado a la ucraniana Elina Svitolina, n.6, en semifinales y había barrido en cuartos a la hispano-venezolana Garbine Mugruza, ex número uno del mundo. Andreescu es la tenista que más partidos ha ganado este año, con 28, y ya había avisado en los últimos meses de que estaba lista para mayores retos. La canadiense comenzó la temporada en el puesto 152 del ranking de la UTA y ahora, tras su triunfo, ascenderá al 24. Y es que en enero llegó a la final en Oakland tras vencer a la danesa Karolain Bosniatsky y a la estadounidense Venus Williams, y hace apenas dos semanas se plantó en semis en el Abierto Mexicano en Acapulco, demostrando que estaba lista para competir contra las mejores. ¡Suscríbete al canal!